¡Buen día! ¡Qué bueno que está de nuevo con nosotros en Profesionales Latinos en Acción, un espacio de CI Canadá, la compañía con 22 años, más de 22 años de experiencia haciendo realidad sus sueños de emigrar a Canadá. Hoy estamos en una nueva emisión trayendo otro latino, otro latino en acción, otro latino haciendo historia en este país después de haber decidido emigrar. Y está con nosotros el ingeniero John Nelson Ocampo Ramírez. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, mi amor, por la invitación. Le vamos a platicar. El ingeniero Nelson es ingeniero mecánico, él es ingeniero civil, perdóneme usted, y él es especialista en gestión de proyectos e infraestructuras. Él es de Bogotá, él es colombiano, y llegó aquí hace dos años. Dos años. Platíguenos, ¿qué tal, qué tal? Dos años es poco, porque íbamos a platicarles que esta experiencia, el ingeniero tiene dos años de haber ingresado a Canadá como residente, sin embargo ya tiene hecho el camino que a muchos ingenieros les toma incluso más de cinco años. Pero vamos a platicar, usted llega hace dos años. Sí, yo llegué con mi esposa alrededor de dos años, algunos meses, como residentes permanentes, modalidad profesional calificado. ¿Aplicaron desde Colombia? Aplicamos desde Colombia, nos tomó alrededor de tres años, ahorita sé que se toma menos tiempo, y llegamos acá en el 2017. ¿Una buena decisión? Una muy buena decisión. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha fortalecido? Pues, solo el hecho de llegar a un país y enfrentarse a un nuevo idioma, enfrentarse a nuevos retos, ya eso da un motivo de superación personal, tanto para mi esposa como para mí, hasta para la familia que se encuentra en Colombia. Porque son una familia que empieza, ustedes son un matrimonio joven. Sí, nosotros nos casamos hace cuatro años. Entonces, ¿se casan y deciden inmigrar? Casi que nos casamos y llegamos a los, como a los ocho meses después de casarnos. Ah, qué tal, entonces fue, eso es importante para nuestro auditorio, ¿no? Saber que el proyecto es la boda, la pareja y la inmigración, ¿ah? Son como cosas paralelas, ¿no? Es una decisión que sin duda nos cambia la vida. El ingeniero John es joven, está en esta cuestión de revalidar su profesión, que es algo importante. Él es parte de la Asociación de Ingenieros Latinos, que tiene una alianza con CEI Canadá. Ha estado aquí con nosotros el ingeniero Carlos Hilarion hablarnos en diferentes momentos sobre la importante labor de esta Asociación de Ingenieros Latinos en Canadá. Y el caso del ingeniero Ocampo es un caso que sin duda ilustra estos logros de la asociación, estos logros que vienen de reducir los tiempos en que se han reconocido, validado los estudios. Y después de una pequeña pausita, vamos a regresar a hablar en específico de este camino que recorrió, la verdad, muy rápido, el ingeniero Ocampo. Regresamos con ustedes. Pues tenemos varios amigos que han venido a Canadá y están felices. Queríamos venir porque es un país tranquilo, creemos que es un país bueno para nuestra hija. Todo ha sido muy fácil. La verdad, CEI Canadá ha estado siempre con nosotros de la mano. En cualquier duda que hemos tenido, siempre nos han apoyado. Todo ha sido muy claro. El asesoría ha sido excelente. No hemos tenido ningún contratiempo con ellos. Por búsquedas en internet. O sea, mi esposo era... Siempre estaba averiguando todo el tiempo en las redes y por alguien que nos recomendó, no recuerdo muy bien su nombre, pero por internet llegamos. Creemos que estamos en un país más seguro para ella. Va a crecer más tranquila el idioma también. Yo les aconsejaría que no lo duden ni un instante. Es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. Estamos felices en este país. Fue la mejor opción que pudimos haber tomado. Recomendaríamos, con los ojos cerrados, a CEI Canadá. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el ingeniero Ocampo. Y lo hemos invitado para que nos hable de este logro. Este logro que es de él, pero que seguramente puede ser el de usted, que está ahí atrás, que está pensando en inmigrar como un profesionista calificado. Es de todo sabido, de mucho sabido, de la gente que sigue nuestro canal en YouTube, que las profesiones de ingeniería son unas que tienen mayor posibilidad para lograr una residencia permanente. Pero bueno, uno llega aquí y después muchas veces, ingeniero, uno tiene que no ejercer la profesión. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Y sabemos que hay latinos, hay, tenemos médicos, tenemos enfermeras especializadas, tenemos gente que tiene ya la residencia, pero que hay que trabajar en, hay que ir por el pan, ingeniero. Pero queremos que nos comparta cómo es que este proceso, ahora el ingeniero es ingeniero junior. Queremos que comparta con nuestro auditorio el ABC, qué hizo para lograr que este camino de más de cinco años para algunos, sea reconocido por una orden, sea tan corta. Pues cuando nosotros llegamos a Canadá, especialmente aquí a Montreal, Quebec, lo que hicimos fue entrar a la francización que fue otorgada por el MIDIN, el Ministerio de Inmigración, Diversidad e Inclusión. E hicimos la francización con mi esposa alrededor de ocho meses, nueve meses, como hasta un nivel tres, que es un nivel intermedio de francés. Después de eso, no me sentía muy seguro con el idioma, y lo que hice fue tomar cursos cortos para mejorar la gramática. Una vez ya me sentí con un francés aceptable, que yo me podía ya desenvolver en el medio, me lancé al agua a estudiar algo técnico para aprender el vocabulario de mi dominio, que es la ingeniería civil. Sí, porque yo me sentía bien ya en el francés, pero no me sentía bien en el vocabulario como tal. En la técnica, en esta cuestión del entorno donde vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hice? Opté por hacer un curso técnico, un curso corto de ocho meses, nueve meses, en un CEGEP, que es una técnica, yo hice, aplicación de normas y prácticas adecuadas para la concepción y supervisión de trabajos públicos. Una vez yo terminé esto, terminé el día viernes, y el lunes yo ya tenía trabajo en una empresa estatal como técnico. ¿Qué tal? Eso nos comentaba el ingeniero Hilarion, de la Asociación de Ingenieros Latinos en Canadá. Que sin duda la formación, la capacitación es un camino, es el camino más corto, más que traer, traemos nuestras credenciales, muchos llegamos y decimos, pero si yo tengo un doctorado, yo tengo dos maestrías, pero este camino es bien importante, ingeniero. ¿Haber decidido tomar una formación técnica? Sí, yo tomé la formación técnica, pero era para coger el vocabulario como tal, y pues para conocer cómo era el manejo aquí de la ingeniería civil como tal, porque no se maneja lo mismo en América del Sur que en América del Norte o en Europa. Entonces era para tener un aprendizaje rápido de todas las herramientas que hay acá, el dominio de Canadá y especialmente de Quebec. La cuestión práctica. La práctica. Y por eso nos interesa mucho que usted escuche la historia del ingeniero Campo, porque él logra esta opción de empleabilidad directo a su profesión. Mientras está esperando ser aceptado por la Orden de Ingenieros en Canadá. ¿Por qué no le comparte un poquito cuál es este proceso de ser validado por una orden de cierta profesión? Claro que sí. Como decía, cuando yo entré a trabajar ya en la empresa estatal, ahí tuve el tiempo para hacer todos mis documentos e entregarlos a la Orden de Ingenieros de Quebec. Ya trabajando. Ya trabajando. Y porque ya tenía tiempo y ya tenía los recursos para papeleo, para muchas cosas que se necesitan en la Orden de Ingenieros. Tanto así que yo entré los documentos a la Orden y me dijeron que solo tenía que presentar un examen. ¿Por qué solo un examen? Porque uno envía en la documentación su hoja de vida, su experiencia laboral y documentos que solicita la Orden de Ingenieros. Ellos revisan esa documentación y dependiendo de su experiencia le dicen si tiene que hacer un examen o cuatro exámenes. Yo me tocó un examen y me acerqué a Ingenieros Latinos Canadá porque ellos tienen una gran documentación de esos exámenes, una bibliografía muy buena. Entonces, mientras que trabajaba como técnico, hice el estudio de mi examen en gestión de proyectos lo hice y pasé el examen como tal y ahora soy Ingeniero Junior. Ahora es Ingeniero Junior. El proceso que sigue, querido auditorio, le recordamos, es que el Ingeniero Junior, el profesionista Junior, puede ejercer pero no puede firmar proyectos, no puede ser responsable de proyectos, que en el caso de la ingeniería es un momento importante. Está ahorita en espera de esta validación de la Orden que le va a permitir ser Ingeniero Senior, que es ser responsable ya a nivel oficial, digamos, de firmar, ¿no? ¿Cuánto tiempo se hubiera llevado este proceso? Decían como tres años, ¿no? Hay gente que se le toma tres, cuatro años dependiendo de la cantidad de exámenes y pues también de poder ingresar a trabajar como tal. Porque una cosa es quedarse y entregar los documentos pero sin una experiencia técnica o sin un dominio aquí de Canadá, realmente es muy difícil entrar a trabajar porque puede ser de una universidad de su país de origen, de muy buen nombre, puede llegar con una experiencia increíble. O con los doctorados. Con los doctorados, pero cuando llegan acá muchos de sus empleados, de sus jefes, van a decir, pero yo no conozco cuál es esa empresa en que usted trabajó, no conozco cuál es esa universidad. Entonces ellos van a decir, pero ¿cuál es su experiencia realmente aquí en Canadá, aquí en Quebec? Entonces ellos valoran mucho más de pronto que usted haya hecho un curso aquí corto de ocho meses que sabes que aprendiste la forma en que se trabaja aquí y la experiencia que tiene realmente aquí, los términos, la terminología. Así es. Y es importante que usted se acerque a CI Canadá. Tenemos una alianza con la Asociación de Ingenieros Latinos en Canadá. Ellos van a orientar su proceso. El ingeniero Ocampo los encontró ya estando aquí. Usted puede adelantar parte de su proceso contactándolos desde allá, desde su país, desde México, Nicaragua, desde donde nos esté viendo, desde Colombia. Ellos tienen todo el proceso, tienen el conocimiento de todo el proceso legal para acercarles y no se pierda esta oportunidad de reducir los tiempos de espera. Sí, usted puede llegar aquí y trabajar en otras áreas, espero que mejor que traer a ser válidas sus credenciales académicas. Vamos a una pausa y vamos a regresar con la conclusión de esta interesante entrevista. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¡Gracias! 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 Y quién mejor que darnos un consejo que el ingeniero Ocampo que ha reducido los tiempos de espera para poder ejercer su profesión. Entonces, ingeniero ya nos dijo el ABC de cómo reducir tiempos. Algo más a esa gente que está ahí, seguramente hay un ingeniero esperando su comentario. Sí, o sea, yo le recomiendo que tomen todos los comentarios que le dicen, que coja toda la información y usted tome la que le sirve, porque ese fue mi camino, pero puede ser que el camino de usted sea hacer una maestría. Si usted viene muy joven realmente y no tiene compromisos en su país de origen, usted puede llegar y hacer una maestría, puede hacer un año, dos años tomarle y le va a reducir los exámenes en la Orden de Ingenieros de Quebec. Mi camino fue porque yo tenía unos compromisos en Colombia, necesitábamos también acá tener una vida con mi esposa, entonces optamos un curso corto de ocho meses como técnico y después lanzarnos a ser ingenieros. Entonces, ya pasamos por Ingenieros Junior, ahora me estoy postulando en la empresa estatal que trabajo como ingeniero y esperando una oferta laboral para esto. Hay un programa que nos quería mencionar, un programa que reduce aún más los tiempos de espera. ¿Cuál es este programa? Sí, ahorita la Orden de Ingenieros, el primero de abril, va a crear un programa de acceso profesional, que es el PAP, lo pueden ver, Programa de Acceso Profesional, va a reducir los tiempos de experiencia para pasar de ingeniero junior a ingeniero senior, que antes era de tres años, ahora es de dos años. Y hay unas mejorías en cuanto al estudio para los exámenes que se vienen, porque una vez que usted es ingeniero junior, usted va a hacer dos exámenes, que uno es el examen de la lengua francesa y otro es un examen profesional. El examen profesional consiste en el conocimiento de la ingeniería, cualquier rama de la ingeniería, biomédica, civil, mecánica, pero sobre todo para la ética del ingeniero y el trabajo del ingeniero en Canadá. Ahora toca hacer un curso que toma ciertas horas y no como antes que le daban un libro y uno tenía que estudiarlo por su cuenta. Entonces hay unas mejorías, todo está en la página de internet de la Orden de Ingenieros de Quebec y se encuentra como PAP, Programa de Acceso Profesional. Ok. Muchísimas gracias, ingeniero. Es importante, vamos a poner aquí en la información, en la información de la caja, aquí en el programa, la información de la asociación para que usted pueda contactarlos. Recuerde usted que tenemos una alianza con esta asociación, todos los datos, el link de la asociación está aquí abajo para que usted la consulte. Muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a la señora. Hay algo más que quiera decirles, creo que ya fue amplio todo este panorama que les dio, toda esta recomendación de cada quien seguir su caso, pero por favor, ahí hay alguien atrás esperando su consejo. ¿Qué les dice? No, pues yo le digo a todos los latinos que somos muy profesionales, que tenemos mucha calidad, tanto humana como calidad profesional. cuando vienen, luchen por su sueño con mucha fe, mucha perseverancia y yo sé que toma menos tiempo de lo que se piensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en otra emisión más de Profesionales Latinos en Acción. Recuerde que este espacio viene a usted gracias a CEI Canadá en este canal. No olvide, si ya vio este video o le gustó, dele like y también active las notificaciones para que reciba todos los contenidos que estamos subiendo a este canal a nuestro Facebook. Recuerde que tenemos una emisión en vivo cada dos semanas, CEI Responde, donde vamos a justamente contestar todas sus preguntas. Gracias por seguir con nosotros. Damos las gracias a nuestro equipo, el señor Joel Meneses, en la coordinación de cada emisión. Juan Ramírez en audio. La coordinación técnica de Garit Castillo. Yo soy Gabriela Casas. Gracias por estar con nosotros.